Si tú quieres volver, de verdad es posible, imposible, y con palabras Si tú hubieras dictado la fuerza, devolver el tiempo, y cambiar los días Si pudieras adorar sin oñar, te haré un punto de amor con dos almas Toda mi eternidad te la alaba, pero ando aburrido de ahumar tu cocina Para que alimentar una historia, que no tiene gloria, que no tiene sueño Yo puedo conseguirme un novio, que nadie la amante, que no tenga dueño De verdad que llegué un poco tarde, llegué a esa carrera, llegaron primero Y poco no te importó andar con alguien y me he convertido en tu amante secreto Y poco no te importó andar con alguien y me he convertido en tu amante secreto Hoy voy a inventarme vida nueva por ahí Mejor que esto se acabe, ya es muy tarde, que es el fin Y este es el último instante de un romance entre las olas No hay pa' que buscar un peligro, si hay mucha mujer de solas No hay pa' que buscar un peligro, si hay mucha mujer de solas No hay pa' que buscar un peligro, si hay mucha mujer de solas ¡Suscríbete al canal! Si tuviera el poder de elegir un amor sin problemas Yo pediría a una niña bonita y sincera Con quien pueda andar delante de la gente No este enredo tan cruel que me quema Tengo que hacer locura por verte Es mejor darnos la despedida Si ya lo escondiste y vive otra suerte Pues mi suerte la haber escondido Camino prohibido que no me merezco Y de tu club seguir engañando A quien solo te ha dado amor y respeto Allá arriba hay quien nunca la salva Y voy a tenerlo salir de este enredo Hago lo que no quiero que me hagan Y busco otra caula Busco otro consuelo Hago lo que no quiero que me hagan Y busco otra caula Este es tu consuelo Hoy voy a inventar mi vida nueva por ahí Mejor que esto se acabe Ya es muy tarde que es el fin Y este es el último instante De un román me quedan dos No hay pa' que busca un peligro Que hay muñal con verde y zorra No hay pa' que busca un peligro Que hay muñal con verde y zorra ¡Santos espectáculos! ¡Fincón pasos! ¡Fincón pasos!